Nueva vez el tribunal ha producido un aplazamiento para el próximo lunes a las 10 de la mañana, donde ha pedido de varias de la defensa, una defensa que cambió de abogado y el Ministerio Público reitera que está totalmente completo y listo para iniciar el conocimiento de la medida que se conocerá el próximo lunes. ¿Qué sucedió sobre una sorrediduración física que estaba solicitando uno de los abogados? El tribunal rechazó ese pedimento y aplazó la audiencia para el lunes. Magistrando los allanamientos de Puerto Plata, dos miembros de la familia Musa se han presentado, uno detenido, otro vino a ponerse a disposición de la justicia. ¿Están vinculados a la operación Falcón esos miembros? El Ministerio Público, en este proceso de investigación, que este tipo lleva aproximadamente un año de investigación, y es una investigación, como hemos dicho, compleja, sobrehechos, grave de una estructura criminal que tenía una organización y un funcionamiento muy típico de las mafias, específicamente hemos dicho de la mafia italiana. Ustedes saben que este Ministerio Público tiene por política que hasta que no hace una imputación, por lo menos preliminar, en una medida de coerción, no hace referencia a ninguna persona. La garantía y la seguridad que le podemos dar a la sociedad y a toda aquella persona, inclusive investigada, es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tienen pruebas para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora. El Ministerio Público no da detalles de personas que no están todavía judicializadas, pero sí, hay muchas personas bajo investigación y otras que en la próxima hora serán judicializadas. en la próxima hora se procederá solicitar. en la próxima hora se procederá solicitar. en la próxima hora se procederá solicitar. Venise a la hora de Santiago en el 24-28.